La tercera entrega de los premios Orgulloso de Ser Chapin llenó de alegría y muchas sorpresas a los presentes en la gran sala de Efraín Recinos en el Teatro Nacional la noche del sábado. Al evento, que reconoció lo más destacado del talento nacional, se presentaron artistas de diferentes géneros musicales y otras personalidades. Gaby Moreno, Ale Mendoza, Roberto Estrada, Ángel Miranda y Marimba Caibil Balam fueron los artistas galardonados de la noche. Además, el medallista olímpico Erick Barrondo fue premiado como Orgullo Chapin. Uno de los momentos más emotivos fue cuando la banda del Colegio San Sebastián rindió un homenaje a su compañero Leonel Alejandro Guillén, fallecido en julio luego de un asalto. Humor, emociones y aplausos acompañaron la velada que finalizó con la canción Orgulloso de Ser Chapin, que interpretaron los nominados y ganadores liderados por Nelson Leal, director general de la actividad.